Ya puedes encontrar a los demás sacerdotes del infierno con tu localizador celestial. El segundo sacerdote está en la zona norte de la Tierra. Voy a calibrar el portal. Hay varias zonas del nodo central selladas por restricciones de energía. Una vez que la restablezcamos, podrás acceder a toda la nave. Nivel de energía centinela aumentando, restableciendo potencia de todos los sistemas. En esta lista la modificación bomba de hielo para el multilanzador. Esta arma cubre a los enemigos cercanos de gases congelantes. Para alternar el uso de las bombas de hielo o las granadas de fragmentación, tendrás que hacerlo manualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El sacerdote se incluye en la instalación. Ahora mismo no localizo su ubicación exacta. ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso me ha llegado la hora? ¡Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudadela maldita! ¡Suscríbete! ¡Ha llegado el Slayer! ¡A todo el personal menos vivo! ¡Extremen la cautela! ¡Gracias! 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 La bestia se acerca hermanos y hermanas pero es débil. ¡Que vuestro odio pese tanto como su determinación! Pues sólo así. Podréis saltaros. 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 su destrucción es vuestra salvación el mito de la fuerza del slayer ha quedado desacreditado hermanos ha perdido la determinación de continuo no 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 Devorad su alma. Yo debo sobrevivir. Protegedme en esta hora de necesidad y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo. La super escopeta está cerca. Es una reliquia de tu pasado. Los sacerdotes la tienen oculta en este lugar apartado. La super escopeta está cerca. La super escopeta está cerca. Procedan a su erradicación. La super escopeta está cerca. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El sacerdote se ha detenido. Voy a fijar la señal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!